Bueno, estamos en la playa de Escovilla, viendo un lujo, una ribazón. Cuidado Douglas, watch it Douglas. Viendo una ribazón al mismo tiempo que estamos viendo bebés tortuga nacer, eclosión. Así es que estamos teniendo dos experiencias naturales, donde tenemos la suerte de ver estos bebés salir de su nido. Estamos viendo la salida de un nido, muy cerca del agua, pero que ha podido reproducirse después de estos 45 días. Y es un día especial porque estamos viendo al mismo tiempo una ribazón. Espero que esta tortuga no venga a nuestro camino porque va a aplastar un poco a las bebés, pero es parte de la naturaleza y algunas sobreviven para llegar al agua y procrear otra vez. ¡Suscríbete al agua! ¡Suscríbete al agua! No, 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 no. No, 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 don't come here, don't come here. This is part of the nature to watch mothers and mother turtles come later eggs and baby turtles. To try to go back to their nature and start all over again. We're watching one of the most important reptiles of the world. And it's more than two million years that we keep seeing turtles. And more and more in Escobilla and near Puerto Escondido, we can see this effect and event of nature. So we're very lucky today in October 2015 to be able to enjoy this amazing, amazing part of life. In between some curious people and some group people, some biologists, will come to see this nature effect. Trying to protect and believe that more and more people will be conscious of protection of the animals of the world. Aquí estamos en esta zona donde ya se ven los bebés salir entre una tortuga que viene a dejar huevo. Y pues lo más importante es dejar que pase lo que tenga que pasar naturalmente para pues seguir admirando la naturaleza y cuidándola. Estamos aquí en Escobilla, es octubre 2015 y llegamos en uno de los mejores eventos que Puerto Cultura ha visto que es nacimiento de tortugas, eclosión y también las mamás tortugas poniendo huevo. Aquí están muchos bebés que están un poco perdidos porque ya se esparcieron, pero ya están buscando ellos y ellas irse al mar. Ah, qué bueno, los rescata la ola. Desde Escobilla, aquí a muy cercos kilómetros de Puerto Escondido, Puerto Cultura con ustedes aquí en la hermosa playa de Escobilla, Oaxaca. Vengan a visitarnos, vengan a visitarnos. Gracias.